A las 9 de la noche con 27 minutos, actualmente 20 grados Celsius en la ciudad de Saltillo y también pues abrazamos con gusto a todas las personas que en la franja fronteriza nos están viendo. Allá son las 10 de la noche con 27 minutos. Fíjese que aquí en la ciudad capital un taxista que circulaba aparentemente en estado de ebriedad por la colonia Valle Dorado ha sido señalado como responsable de un accidente en el que chocó contra un puesto de comida callejera, el cual pues volcó tras este fuerte golpe dejando daños materiales de consideración. Un puesto ambulante de comida terminó volcado luego de que un taxista lo chocara y derribara cuando manejaba en presunto estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.40 horas luego de que vecinos de la colonia Valle Dorado solicitaran ayuda al 911 tras registrarse un accidente por lo que las unidades de la policía se movilizaron para tomar conocimiento. Se mencionó que un taxista identificado como Juan Gaona Valdés manejaba por el Boulevard Benito Juárez rumbo al oriente en presunto estado de ebriedad y al dormitar al volante, perdió el control y se estrelló contra un puesto de comida rápida que se encontraba en el cruce con la calle 13 y terminó volcado sobre la lateral. Luego de lo ocurrido, vecinos que escucharon el estruendo salieron para ver lo que había ocurrido y lograron retener al ruletero para evitar que se diera la fuga y pidieron el apoyo de las autoridades. El taxista, al no sufrir lesiones de consideración, no fue necesario su traslado a un hospital por lo que quedó detenido por los elementos de tránsito para ser consignado ante el Ministerio Público. El lugar fue abanderado mientras que una grúa remolcaba el taxi hasta un corralón y ponía local de comida de nueva cuenta sobre su posición original. Para Telezócalo, informa Eric Briones.